La vulgar estafa de la empresa Monet a sus ahorrantes y a pesar de que no han sido pagadas las prestaciones laborales de muchos cancelados de instituciones públicas y el tema de la AFP y el 30% destacan también el asentamiento agrario, las alzas indiscriminadas y abusivas de los precios de las canastas familiar, los combustibles, medicamentos y materiales de construcción. A pesar de todo esto, entienden que el tema de la pandemia, el rebrote y la cantidad de casos que cada vez va en aumento, entonces se han puesto, ellos han analizado según el documento y lo han hecho público así, de que van a apoyar el gobierno en estas iniciativas de vacunación masiva y que no hay condiciones para aglomerar personas. Tenían pautado una caminata, marcha el día 9, o sea, pasado mañana, ha sido suspendida, pospuesta para otra ocasión. También levantaron el paro del 29 y 30 de junio, que era una huelga, una manifestación, también la dejaron sin efecto hasta próximo aviso por el tema de la pandemia. Esa es la justificación. Sin embargo, reconocen que todas las necesidades están ahí y que el gobierno no está dando la cara, pero lo apoyan en la jornada masiva de vacunación. Ellos deberían de hacer la actividad el 29 y el 30, pero yéndose a vacunar a un punto de vacunación a todos los miembros del Frente Amplio Popular del Falco. Atención, Raúl. Deben estar vacunados la mayoría. Deben estar vacunados la mayoría, porque son gente pensante, ¿no? ¿No supone? Sí. ¿Para qué? Los dirigentes son mis amigos todos y son pensantes. Ellos se han vacunado, ahora no sé los otros. Ellos se han vacunado. Sí, claro que sí. Pero el agua se comenzó el año pasado a vacunar. Sí, pero recuérdate que hay otros que no son del agua. Bueno, pero aquí hay como 5, 7 centros de vacunación. Ojalá que nos manden la foto de cuando se vacunan. Hay como 7 centros de vacunación. Bueno, el otro colectivo que tú destacas de otros movimientos campesinos, ese si no ha dicho, dijo el sábado. Espérate, espérate, tranquilo. Póngame la imagen, señor director, para que tú escuchen lo que yo dije. Vamos a ver, señor director, porque esto está dividido, esto está bueno. Dele ahí, señor director. ¿Qué dice el colectivo? Vamos a ver si le llega. Escuchemos, escuchemos. Yo mandé un video. En un pleno de dirigente, realizado en el día de ayer domingo, decidimos ratificar el llamado a huelga para los días 14 y 15 de este mes. Esta huelga es hoy mucho más justificada que cuando decidimos convocarla. Y tiene su justificación en que este gobierno, lejos de dar respuesta a los problemas del pueblo, lo que hace cada día, lo que hace cada día es aceptar nuevos golpes contra este mismo pueblo. El aumento de los materiales de construcción. La burla de los diputados de distribuirse más de 56 millones, el día de la madre. El alza de los combustibles y de todos los artículos de primera necesidad. Y el hecho de que las autoridades andan haciendo poses, llevando aparatos a un lugar y tirándose fotos para luego llevárselo, es una burla y una provocación. Por lo tanto, como preludio de la huelga de los días 14 y 15, mañana, martes, este colectivo está llamando a una jornada de movilización aquí en San Francisco de Macorís, como impulso y calentamiento para esa huelga. ¿Cuáles son los sectores que estarían apoyando el movimiento huelgario? Este colectivo tiene cinco bloques y esos cinco bloques que comprenden toda la ciudad estarán movilizados. Pero hay algo que queremos, además, puntualizar. Hace unos días que fue asesinado un dirigente, vicepresidente exactamente, de la Junta de Vecinos Mamá Tingó, organización de base de este colectivo, por un grupo de delincuentes. Y queremos denunciar la actitud que ha asumido la policía y la fiscalía. Que han asumido una actitud prácticamente indiferente frente a este hecho. Hace tiempo venimos denunciando que la policía aquí está coludida con la delincuentes. Bueno, Raquel. Ahí está. Ellos dicen representar cinco bloques. La competencia es buena. Pero lógico. Sí, eso motiva, motiva, motiva mucho. Ellos entonces mantienen el llamado 14 y 15. Los que han levantado ha sido el Falpo y los grupos asociados a ellos. Pero el Falpo era 29 y 30. Claro, el 29, pero tenían una 9, una marcha. Eso es como especie de calentamiento con diferentes temas. Entonces, eso ha sido pospuesto. La marcha del 9 y la manifestación del 29 y 30. Este grupo que ustedes acaban de ver mantiene el llamado. Entonces, ellos debieron como que ubicarse también. Si el Falpo ha desistido y ha dejado abierta la posibilidad para más adelante por el tema de la pandemia y para ayudar al gobierno de alguna manera para que la vacunación masiva se pueda seguir produciendo. Entonces, creo que ellos deben ser conscientes también porque las necesidades están ahí y tienen más de 40 años. Y creo que un día, dos días, un mes, el gobierno no lo va a resolver. Eso es así. Entonces, hay que entender qué es prioridad. Hoy día, prioridad es la vacunación sin dejar de ver otras problemáticas que nos siguen afectando. Mira lo que pasa. Yo lo entiendo a ellos. De verdad que lo entiendan. Ahora, ellos quieren crear un nombre, quizás. Sí, porque... ¿Cómo que se llama ese hombre? Movimiento de lucha popular. No, no, el vocero. Sí, pero olvídate de Movimiento de lucha popular. Bueno, porque a los otros todo el mundo los conoce. Te siento parcializado. No, para nada. Mira, estoy de acuerdo con ellos. Ahora, lo que voy a ver es el método que van a utilizar para esa huelga. Porque siempre lo he dicho. Ni al movimiento de lucha popular, ni al FAPO, ni a nadie estoy de acuerdo con la quema de neumáticos. No, no, no. Con el tema de sonde en público, con el terrorismo a los negocios para que cierren. Exacto. Con eso yo no... Eso yo tampoco. Ahora, esos movimientos de ellos ir al palacio, de salir en marcha. Amén. Y dirían, conchule Roberto, pero estamos en medio de un rebrote. Sí, pero vean qué pasa. El rebrote ha sido y fue, porque creo que en esta semana debe de bajar el tema de las cifras. Ya tenemos el boletín por ahí. Deben de bajar. El rebrote fue por irresponsabilidad de este gobierno. En parte. Y los diferentes movimientos populares están hace mucho exigiéndole, desde la pasada administración del PLD a esta administración del PRM, que han comenzado a hacerles promesas y comenzamos otra vez con el incumplimiento. Entonces, creo que las luchas populares son todas positivas. Lo que es el método que se utilice. Y le hago un llamado a este movimiento, que es competencia ahora del Falco, que lo hagan diferente. Pero si me vienen con el show de comenzar a hacer actos terroristas, a tirarle piedra a los negocios y bombas caseras, a quemar neumáticos, a tirar desperdicios en las calles, que va en detrimento de nosotros mismos, los ciudadanos, ahí mi mito se guayaron. No tiene sentido. Hagan algo diferente, innovador y creativo, ¿eh? Para el 14 y el 15. Si quieren llamar a la atención y quieren que la gente posicionarse en la opinión pública, sobre todo, y hacer algo por su pueblo. Si tienen con el mismo relajito, pueden recoger y irse por ahí. Así es. Yo quiero que veamos la imagen número 12 de un hijo de San Francisco de Macorís, cambiando radicalmente de tema. Vamos a ver a Leandro Guzmán, que ha muerto, ha fallecido. Un gran, ilustre, trabajador, recordable por toda la historia, sobre todo por el aporte que hizo a la libertad, a la democracia de nuestro país. Le estuvo casado con María Teresa Miraval, una de las tres heroínas. Y este señor, Leandro Guzmán, nativo de aquí, de San Francisco de Macorís, de Ramón Antonio Guzmán y de Ana Josefa Guzmán. Un convencido histórico de la justicia y la democracia dominicana. También que tanto a él como Manolo Tavares y todo lo demás fue parte del movimiento 14 de junio, correctamente. 14 de junio, entonces falleció. Así que en paz descansa nuestra solidaridad con toda la familia y la propia República Dominicana. Se ha hablado muy poco de él y sobre todo porque de los grandes hombres que mueren se olvidan de una vez, lamentablemente, no se mantiene viva esa memoria histórica. No, no, ahorita quieren hacerle reconocimiento, estatua, quieren hacerle de todo, homenaje. Señores, vamos a hacerlo en vida. Lo mismo que me escribe un televidente, y guardando la distancia, pero por ejemplo también de la provincia de Duarte, de San Francisco de Macorís, María Cristina Camilo, 103 años, la primera locutora de República Dominicana todavía, mira, con una lucidez especial de la comunicación de la República Dominicana. Y señores, van a esperar a que se muera para un reconocimiento digno. Ahí se comunió Lomoco, el exalcalde, ya teniendo mucho que no lo mencionábamos, hizo un mural en la entrada de San Francisco de Macorís y puso a don Porfirio Rubirosa como orgullo de ese pueblo tan trabajador, sin tesana. El sex símbolo de aquí. Sí, un ratrero. Porfirio Rubirosa fue un ratrero. Para mí no es un ejemplo Porfirio Rubirosa. Ah, que tomaron a Porfirio Rubirosa para hacer la serie de James Bond. Claro, Porfirio Rubirosa fue un vividor, un jarragán, un estafador. Porfirio Rubirosa, a mí no me representa, yo no lo digo con orgullo. Y que hay la tierra de Porfirio Rubirosa, gran vaina Porfirio Rubirosa. ¿Qué hizo Porfirio Rubirosa por este pueblo, por San Francisco de Macorís, por la provincia de Duarte, por República Dominicana? Nada. Nada. A diferencia de quien destacamos hoy, que ha fallecido. María Cristina Camilo. Y María Cristina, bueno, sus aportes han sido grandes. En el caso de Leandro Guzmán, que acaba de fallecer, pues el aporte a la democracia, a la justicia, a la libertad. Un orgullo patriótico. Fue preso, fue hecho preso en la tiranía turquillista y luchó porque hoy seamos un país como lo somos, con toda la libertad del mundo, en exceso inclusive, un libertinaje muy fuerte. Pero bueno, en democracia esto es permitido. Y María Cristina Camilo, ni se diga, una gran mujer que enorgullece la comunicación de nuestro país. Esa señora está viva. Un talento, claro. Y vamos a dejar que se muera para reconocerla. O sea, yo no sé si la han reconocido, me imagino, yo quiero imaginarme que sí, que le han dado todos los reconocimientos. Suena como para el soberano, el gran soberano que debe ser compartido. Yo me imagino que a esa señora, en su natal tierra, nuestra tierra, San Francisco de Macorís, le han dado todos los reconocimientos habido y por haber. Lo que yo no he visto. ¿Y usted lo ha visto? Yo no sé, porque tiene más de un siglo, no sé si durante, o sea, en qué administración, en qué alcaldía o qué gobernador o gobernadora la ha reconocido, tú ves. Porque no tengo la historia de ella. La voy a buscar para ver. La historia reciente ha sido muy fuerte. La voy a buscar a ver si ha sido reconocida. De la familia Camilo, una familia muy trabajadora y respetada de San Francisco de Macorís. Entonces, me hacen un jodido mural que yo... Que por cierto, los rostros todos distorsionados. No, el pintor debe estar preso. Yo lo dije cuando lo hicieron aquí. Bueno, a pobre Hansen Alberto tuvieron que pintarlo varias veces. Y a Nazla, y a Nazla, abogada. Nazla, pobre vino y tragó en seco. La única que se parece a un chique es de Yomari, por el turbante. Por el turbante. El turbante se parece muy bien a Yomari. Que me cuse el pintor, no sé quién es, pero yo lo dije al principio. Debió estar preso. Y el alcalde a las días, debió también de llevar un rapoporgo, como dicen. Porque de verdad que fue un abuso que cometieron. Señor. Entonces, un mural en un sitio donde nadie lo ve. Sí, también. Está oculto ahí, en la entrada de San Francisco. Muy, o sea, Alex ha sido uno de los mejores alcalde que ha pasado por San Francisco de Macorís. De verdad lo digo. Y lo digo a boca llena. Hizo un trabajo excelente. Y salió de ahí con la frente en alto. Hasta el sol de hoy nadie lo puede decir. Pero ahí se la guayó en ese mural. Quiso hacer algo bonito. ¿Tú sabes por qué se guayó Alex en ese mural? Por querer hacer las cosas como lo hacen los políticos. Ahí la dañó él. Siempre al final querer inaugurar y dejar de dar legado. Y lo dejó para la última hora. Y en medio de la pandemia, tú veías al pobre Alex, él mismo, los domingos, dirigiendo la obra para entregarla antes de salir de su alcaldía. Y por eso le quedó mal. Ese mural. Es más, yo estoy hablando de ese mural y hay gente de San Francisco de Macorís que no saben de qué mural yo estoy hablando. Claro que no. ¿Y dónde queda ese mural? Sí, lo ubicamos muy bien. Hacemos menciones a centros comerciales por ahí. Ni así, porque ese centro comercial está quebrado. Y ni así. Y ni así. Pero en la entrada, ¿dónde está el símbolo de ese FM? Vamos, nadie lo sabe. Ese símbolo la gente ni sabe. De San Francisco para acá. Y difícil pararse ahí. Veo de vez en cuando gente haciéndose fotos. Tú vas a otro pueblo y eso es... Está estratégico donde la gente se pueda parquear y hacerse la foto. Pero ahí la gente pasa a los que no son de San Francisco de Macorís. Y ni saben qué es.